Aplausos Si buscamos el significado de autoestima en diccionario, no sé lo que es el aprecio o consideración que se tiene de cada persona. Pero la mayoría no lo ve de esa forma, sino lo ve como un sentimiento de inferioridad, dándole demasiada importancia a lo que digan los demás. Qué loco, ¿no? ¿Realmente es más importante lo que digan los demás sobre nosotros que la opinión propia? Yo creo que la aceptación que necesitamos es la propia, porque qué tan importante es la opinión que nos digan los demás sobre nosotros, cuando el que se tiene que sentir bien es nuestro mismo. Muchas veces criticamos a los demás, o nos quejamos si ellos nos critican, pero no creo que sea en mala forma, muchas veces no nos damos cuenta. Creo que cada persona debe amarse tal y como es, porque cada uno tiene una luz especial, que los hace únicos y hermosos. Y también creo que, y les aconsejo, que cada uno le diga a las personas que más quieren, a las personas que rodean, lo hermosas que son, y lo importante que son para ustedes, porque no saben lo bien que les hacen las demás personas a escuchar, y como les llena el corazón. Una vez a mí un amigo me dijo, sentíte bien con vos misma, porque es con quien vas a pasar el resto de tu vida. Aplausos. Aplausos.